Música 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 Que oboles papi Aaaaaah me lo quitaste desgraciado De que te vas a disfrazar Que joder Máster Váren 2 Ahí esta te la puse papi ¡Oh, oh, oh! ¡Bonita! ¡Colazo! 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 ¡Muy más! ¡La viola mía! ¡Y pa' dentro! ¡Dentro, papi! ¡Tómala! ¡Palo y dentro! ¡Qué hermoso gol para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Aprocho, papi! ¡Bien! ¡Buen cambios! ¡Buen cambios! ¡Y el remolino! ¡Les hizo la remoliña! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien nomás, papi! ¡Le a no más! ¡Bien nomás! ¡Colazo! 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 ¡Bien! ¿Es una distinción de género? Ok, lo que hemos de entender ¡Ah! ¡Qué buen gol, padre! ¡Agua está en el aire! a un huevo puto colazo 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 a huevo a huevo si hay que armar el sindicato en el aire ahí lo van a mandar a ver yo lo quiero dar a ver si es cierto que se escribe que colazo que se escribe que colazo que se escribe que colazo tez de piel es con eso o con ese tez de piel tez de piel me dicen tez de piel no quizás tez tez de piel me dicen tez de piel no quizás tez claro es humilde tez con tez tez de piel tez de piel tez de piel tez de piel no tez de piel tez de piel tez de piel tez de piel para que vean voltearlo nada más esta va a poder, oh que buena esta así, así, nada más era punteadita, bonita mames buena y de bailarina en el like y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y